Buenas chavales, vamos a jugar en GTA III Si escuchais un ventilador es que me voy a morir, ¿sabes? Tengo que ponerlo porque me muero Ve que si me muero esto y tal, si no lo quitaré, ¿vale? Pero yo que se, yo lo tengo que poner puesto, que me muero Me muerto en ajuste, a ver porque en ajuste no... Me toca yo muchas cosas, me toca la resolución y la distancia de dibujar Se la baja un poquillo porque me interesa, tal La resolución se la ha puesto a lo máximo porque este juego tampoco es muy siguiente Y lo que es la distancia de dibujar, pues se la ha bajado Porque esto no tiene para... Para los gráficos, ¿sabes? Sincronía de imagen, ¿ves? Lo de limitar cuadros, le he puesto que no, para que vaya a 60 Que vaya un poquillo menos porque no es de grabar Pero bueno, chavales, veo gustes Vamos a iniciar el GTA III Como historia Me encarga de juego, no tengo nada Efectivamente, porque una juego está de nuevo O sea que vamos a jugar una partida nueva Bueno, un momento, voy a ver si tengo los subtítulos puestos Pero a ver si Efectivamente, a ver Inicia el nuevo juego, vámonos, eh Que guay tío, que gana Del 2001 Este juego A ver Con el Cloud Que le puedes poner distintas skins y todo Va un poquillo más, yo no sé si la animación, pero... Va a pasar en el periódico, me acuerdo Va un poquillo la lea, yo no sé si es... Va un poquillo la lea, yo no sé si es... Va un poquillo la lea, yo no sé si es... ¿Vale? Esa es la bomba que va a reventar el puente, ahora Esa es la bomba que va a reventar el puente, ahora Ahí está el Cloud Cloud El Cloud tío, que... No veas El prisionero este Este juego está muy chulo tío, pero las misiones son complicadillas Lo malo tío Ahí hay que viento el puente Y ahí empieza todo Como digo, este juego está guay, pero las misiones no... Son complicadillas A lo mejor es por el tiempo que tiene el juego, que es muy difícil y tal, pero... Son muchas de Contra Reload y eso no... No me gusta Es muy complicado, te da un poco tiempo No sé Va la creada tío, yo no sé si es la resolución Pero va mal Un poquillo mal la lea, ahora jugando Va un poquillo mal, eh Un poquillo mal Es la resolución Se la voy a bajar En el próximo vídeo Ahora va un poquillo mal La resolución tío Mi PC está muriendo Vale, este es dos facias Vale, este es dos facias Si no lo ha caído, no es Vale, hay que llevar este ahí Hay que llevarlo aquí Vale, lo interesa Por cierto En este juego los coches se destruyen muy rápido También, pero muy muy rápido Pero muy muy rápido Vale, vamos a ver Está en mi casa Esta tiene caray Esta en la bolsa de nuevo 6 horas Vale Ya está, no se ha ido uno, me he pegado dos porros, este juego no se estuye muy fácil no se ha ido, no se ha ido muy fácil, no se ha ido, no se ha ido, no se ha ido, no se ha ido No, 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 no. 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 No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Uy, la policía, madre mía. Vale. Y ya hemos terminado las dos misiones en primera. Hasta mi casa. Mientras este no agrae. Vale. Aquí está el bate de vivo. Voy a guardar la partida. Vale. Pues espero que haya gustado hacerle hasta el siguiente vídeo. Sé que mejor se escucha un poquillo de soledad acá, ¿no? Mira, aquí hay una escalera y tal, y yo sé... Pa, pa, pa. ¿Qué periódico es esto? De acuerdo. Pequeños detallitos. Pero ahora es este. ¿Esto qué es? Aquí no hay nada. Puedes guardar en micromisión. Hasta ahí llego. El coche se me ha... Sí, se me ha... Se me ha... Se me ha de su... Bueno. Bueno, chavales. Yo voy a grabar otro episodio. Me está gustando esto. Yo... Tengo previsto grabar... Los tres ETAs que tengo. O sea, el... El 3, el Vice City, el... El San Andreas. Mejor grabar el de la Play 4. Pero bueno, me quiero pasar este. Sé que este es lo más difícil. Bueno, espero que os guste. Hasta el siguiente, chavales. Vamos. Vamos. Comunicaciones. La grabación. Hasta la próxima.